A las 7 y 10 Son tres archivos, el BF de repasatura y el audio No tuvieras con la vida nunca tenía Llevabas a... Por favor, un fuerte aplauso para ella Ella es profesora en Madrid Y son personas que han... Aunque a la mayoría de los que no son como el objetivo de las filas Se le ocurrió la idea, realmente en su momento fue una idea absolutamente innovadora Yo antes de la discriminación... 2003 Vale, gracias Pues... Podéis hablar un poco de qué es lo que hacemos y todo eso Bueno, yo iba a apuntar una serie de cosas La historia de la música occidental Que se firmó Es decir, porque al principio era de esa partitura Esto era en el siglo X Para que os hagáis una idea de la cantidad de compositoras que ha habido desde ese momento Y las...